Y bueno amigos, todo esto ha pasado en la semana, pero también han pasado otras cosas que tienen que ver con conflictos laborales y conflictos laborales que por lo general en la prensa, y valga la contradicción, están medios ninguneados que tienen que ver con... Precisamente porque tienen que ver con la prensa como mundo laboral Exactamente, para esto queríamos hablar un poco con Diego Martínez, que es periodista y delegado de la comisión interna de la redacción del diario Página 12 Diego, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches Gracias Diego, ¿todo bien? Bien, muy bien Bueno, sabemos que entraron en conciliación obligatoria hasta el 5 de agosto, ¿verdad? Sí, la semana pasada el ministerio dictó una conciliación que nos sorprendió bastante la verdad porque hacía 5 días que habíamos tomado la última medida y no había anunciado ninguna medida de fuerza o sea, solo un acto que no es una medida de fuerza y bueno, igual nos encontramos con esa sorpresa y conciliación obligatoria invocando la necesidad de que haya paz social en la comunidad y el viernes tuvimos la primera audiencia, el viernes pasado la primera audiencia de la empresa así que, bueno, no hubo mayores avances en esa audiencia ahora recién en estos días tuvimos un inicio de diálogo puertas adentro pero bueno, lo cierto es que hoy estamos con una bastante absurda conciliación obligatoria hasta al menos el 5 de agosto en el cual no podemos tomar medidas de acción directa ¿Esto se da a partir de lo que fue el arreglo de UTVA del 21% de aumento en lo que sería todo el 2014? Claro, digamos la conducción de la UTVA que hoy por hoy no representa absolutamente a nadie porque es una conducción que lleva un año de mandato extendido que no pudo concretar las elecciones en el gremio porque primero se negaban a mostrar el padrón de afiliados y después se negaban a analizar las impugnaciones presentadas esa conducción que por primera vez después de dos años decidió cortarse sola e ir a negociar a espaldas de todo el plenario de delegados y de las redacciones firmó un acuerdo que es sin exagerar el más bajo de todos los acuerdos conocidos en el país Es del 21% ¿no? O sea, son tres cuotas, es del 21%, digamos, una cuota es en abril del 12, en agosto del 9 con lo cual, digamos, el 2014 para los trabajadores de prensa según ese acuerdo terminan un 21% y recién un 7% en enero de 2015 Digamos, no hay ningún acuerdo de ninguna paritaria del país que tenga tres cuotas y la última en 2015, por lo general en el cuarto o quinto mes de iniciar el acuerdo ya tenés el porcentaje acordado adentro del salario, digamos Así que fue a partir de que nosotros conocimos ese... En realidad apenas conocimos el preacuerdo extraoficialmente porque la UTVA no había comunicado absolutamente nada que pedimos a la empresa iniciar una negociación superadora, obviamente, de eso y bueno, el miércoles este último hicieron cinco semanas de que nosotros hicimos ese pedido y hoy por primera vez tuvimos una reunión en la cual puede decirse que arrancó un diálogo más o menos razonable con la empresa Claro, porque una de las cosas que decían ustedes justamente es que la empresa no estaba abriendo diálogo de ninguna manera No, absolutamente, absolutamente Tomamos, hicimos tres paros hasta el cierre y bueno, hubo una semana de quite firmas que en realidad no es una medida de fuerza técnicamente hablando pero que a la empresa le molesta bastante sobre todo en un diario que se firman casi todas las notas porque bueno, obviamente, la bronca era muy grande y nosotros al día de hoy, para que te des una idea no cobramos todavía el retroactivo del mes de abril o sea, el 12% más allá de que nos parezca alto o bajo todavía no lo cobramos y bueno, eso sumado a la negativa absoluta a dialogar sobre cómo mejorar ese acuerdo bueno, obviamente, generó mucha bronca hicimos medidas, cortamos un día la calle acá frente a la redacción hicimos un par de tapas, hechas por los trabajadores que también tuvieron mucha circulación y bueno, y fue en respuesta a eso digamos, a ver, hay que aclarar que en ningún momento se puso en peligro la salida del diario en los tres días que hubo paros hasta el cierre Página 12 salió igual porque hay jefes y encargados de secciones que siguen trabajando así que bueno, el diario salió igual pero igual los dueños de Página recurrieron al Ministerio que llamativamente les concedió en tiempo récord la conciliación obligatoria ¿Qué implicó este diálogo que nos decías? que se dio hoy o estos días el diálogo con la patronal ¿Qué...? No, mirá, hoy es el primer día recién hicimos una asamblea para informarlo que se inició un diálogo vamos a ver el martes es la segunda audiencia en el Ministerio al día de hoy no existe ningún tipo de propuesta de Página 12 superadora digamos, siguen llorando la carta y dando a entender que el acuerdo que se firmó digo, incluso el acuerdo que se firmó que es bajísimo, según ellos es difícil de pagar para Página 12 pero bueno, nosotros obviamente somos conscientes de lo que aumenta todo y de los acuerdos que se firmaron en las demás paritarias queremos obviamente tener un aumento mínimamente razonable estamos pidiendo algo tan básico como eso Sabemos también que no solo Página 12 pero sé que lo que es dentro de lo que es el plenario de trabajadores de prensa también está perfil, el grupo 23, ámbito financiero digamos, son varios los ámbitos de prensa donde hay conflictos laborales o salariales, ¿no? Sí, 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 sí Mirá, hoy justamente se conoció Se de perfil hubo despidos si hay persecuciones a trabajadores, a delegados Claro, perfil te diría que es el diario que en los últimos años más sistemáticamente permanece despidiendo trabajadores o sea, muchas veces se dan peleas y se logra revertir algunas de esos despidos pero tiene la conducta, digo, más tendiente a despedir laburantes y, viste, de punto de vista todos los días digamos, saca un proyecto nuevo y así como saca un proyecto nuevo no tiene problema en cerrarlo y en despedir trabajadores después hay otro tipo de situaciones como la del grupo Olmos los hermanos Olmos, dueños de Crónica y Bae donde ahí, digamos, hubo una persecución gremial muy fuerte o sea, ellos hicieron un cambio de redacciones pero aprovecharon el tema de cambiarse de redacción para crear una nueva razón social y de la noche a la mañana y presionando a los trabajadores hicieron que muchos de los trabajadores firmaran y aceptaran ese cambio de razón social y esta maniobra, donde apuntó es a aislar a las comisiones internas y al activismo de esos dos diarios que hoy por hoy están en las dos redacciones antiguas es decir, están separados de sus compañeros y bueno, este es un proceso que se vino dando en los últimos meses y la última novedad, lamentablemente, en ese proceso es que la conducción de la UDBA que durante mucho tiempo había dicho que no iba a legitimar ninguna nueva comisión interna de esta nueva razón social lo había dicho el secretario gremial incluso por escrito en el expediente en el Ministerio de Trabajo finalmente la secretaria general, Lidia Fagale hizo todo lo contrario y convalidó hace un par de semanas una erección de delegados propatronales o digamos, organizada por la empresa imagínate que hasta los propios hombros llevaron las urnas para votar y hay un clima horrible ahí adentro y los compañeros, digamos, que eran de las comisiones internas y más activos de los dos diarios hoy, lamentablemente, están todavía en sus viejas redacciones Recién hablábamos en el bloque anterior esta paradoja que se da de que el conflicto de los trabajadores de prensa como tiene que ver, obviamente, con reclamos salariales o reclamos de este tipo no son, justamente, no tienen ningún tipo de repercusión en la prensa o sea, ¿cómo llevas esa cuestión de trabajar? Además vos sos periodista escribís en página O sea, somos conscientes de que los diarios obviamente se cubren entre ellos y evitan cubrir los conflictos gremiales de otros diarios porque saben que eso después, tarde o temprano, hay devolución Este año, nosotros justamente el día que hicimos que cortamos acá la calle frente a la redacción esa tarde, esa noche, recuerdo Clarín se hizo eco y publicó la noticia en base a la información que habíamos difundido desde la comisión interna y a fotos que estaban circulando en las redes sociales pero te diría que fue la excepción que confirma la red y la habitual, obviamente, que los diarios no cubran nada de esto y sí tenemos una respuesta más que saludable en ustedes en todos los trabajadores de la radio, de la CFM que nos han dado una mano enorme en lo que es la difusión y nosotros al mismo tiempo lo que hicimos fue trabajar mucho comunicando hacia afuera o sea, haciendo buenos comunicados haciendo estas tapas que también, como decíamos tuvieron mucha circulación así que en ese sentido te diría que para lo que suele ser la circulación de las noticias sobre los conflictos gremiales en este caso digamos, los últimos dos meses en Página 12 tuvo bastante circulación el conflicto en sí pero es cierto que suele ser un problema porque obviamente los medios se cubren entre ellos y hacen lo imposible para invisibilizar los conflictos propios lo bueno que han sido las redes sociales entonces este palo se ha difundido muchísimo bueno, contame Diego para un poco para promediar un poco esto hoy tuvieron un diálogo ¿cómo sigue la historia con respecto a Página 12? mira, yo quiero ser muy prudente hoy, después de hace cinco semanas que nosotros habíamos pedido el miércoles 18 de junio fue el día que nosotros conocimos el preacuerdo de la UBA y subimos a la empresa a decirle que queríamos iniciar una negociación después de semanas y semanas de negativas y de medidas de fuerza de nuestra parte hoy por primera vez digamos, se inició algo que puede llamarse un diálogo así que yo soy muy prudente estamos en el medio de una constitución obligatoria no podemos tomar medidas de fuerza de acción directa pero la bronca se mantiene intacta y el acuerdo que Página 12 piensa cumplir hasta el día de hoy sigue siendo totalmente inaceptable así que veremos si este inicio del diálogo se traduce en una oferta razonable por parte de la empresa y si no el 6 de agosto volveremos a ver cómo retomamos el plan de lucha bueno, estamos hablando con Diego Martínez que es periodista redactor y delegado de la Comisión Interna del diario Página 12 Diego, te agradecemos mucho la comunicación esperemos que se resuelva esto y vamos a estar atentos atentos a eso como siempre te mandamos un abrazo bueno, muchas gracias a ustedes un abrazo bueno amigos decimos recién periodista de Página 12 en conflicto por lo general no se dan a conocer estos conflictos los mismos medios los mismos medios donde los trabajadores escriben por eso esta paradoja que se da como de repente obviamente siempre hay nichos productivos donde el embate de un trabajador duele más y que tiene otra percusión pero que los trabajadores de medios tengan conflictos laborales como cualquier otro y que no se vean reflejados en ningún lado en ningún medio o sea a ver la existencia de conflictos es lógica porque lo hay en todos los campos de la actividad económica sobre todo en discusiones económicas a mí me llama mucho la atención la cuestión es que acá hay un ninguneo o por lo menos un ocultamiento claramente intencional ha pasado en otras cosas incluso muchísimos graves el cierre del diario crítica hace un par de años y ha pasado como en los medios es cuando digo y la sangre y la sangre de los medios sigue siendo de los periodistas y bueno hablamos con Diego que hoy era es periodista página 12 pero sea periodista sea el tipo que limpia no importa en cuanto depende del diario es un trabajador pero cuando es periodista es como que no se termina de cerrar porque es tu labor yo después me tengo que sentar a escribir claro o sea de acuerdo al perfil de un diario que tiene ciertas cuestiones que van de la mano de cierto progresismo ciertas reivindicaciones y sin embargo el silencio abunda amigos nos vamos con un tema ¿sabes qué? dedicado a la prensa esta es Betty Davis y Gracias por ver el video.